Un, dos, cuarta pa' llegar a primera, primera para llegar a quinta, quinta porque llegamos a cuarta y volvemos a quinta, me quedo en la quinta para cuarta, estoy en la cuarta y allí espero, primera pa' llegar a la quinta y volver a primera. Eso, ahora viene cuarta, entonces viene, quiero que nunca olvides cuando llego a primera, entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo otra vez con quiero cuarta, que nunca cuarta, quinta, primera, voy, quiero que nunca cuarta. Cuarta, primero, cuarta, otra vez. Tienes que apoyar en cuarta primero. Cuarta, que nunca cuarta, quinta, primera, sexta mayor. Eso, que llegue a sexta para llegar a segunda y estar en primera. La preparación. ¿Cuál? El primer botón y el quinto. Eso, que llegue a cuarta otra vez. Cuarta, cuarta, quinta, primera. Oye, un, dos, tres, cuarta, para llegar a cuarta, quinta, de una. Cuarta, quinta, primera. Cuarta, quinta, primera. Primera, que la sexta, mayor. Para llegar a la segunda, vivirá en primera. No, ya no hace más eso, porque ya viene otra volada. Ahora viene cuarta. Trata de hacer mientras en cuarta lo que va para quinta. El zarará. Vamos a hacer el tan, tan, tan. ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de eso? No, no, no. Para llegar a la cuarta, es que llegue a la cuarta. Que es abriendo. Un semitono. Un semitono. Ese es.